El desfile Luces del Valle y el Tope Nocturno son dos actividades que son las más tradicionales dentro de esta actividad de fin de año y que este año llega a sus 15 ediciones. Pero más allá de estas grandes tradiciones está la carrera Luces del Valle y el Quédese en Peceta. Son actividades que también buscan ganarse un campo dentro del gusto de los generaleños y los visitantes de la zona sur. El 15 de diciembre con lo que es la carrera nocturna y pues cerrando con el Quédese en Peceta que ya también queremos que se haga una tradición de compartir con todas las familias generaleñas y más allá desde las 7 de la mañana que iniciamos con desayuno y todos los juegos de agua con nuestros niños, nuestras familias y cerrando pues con concierto que este año pues vamos a tener la participación de Artista Internacional. Entonces yo creo que eso es parte también de todo lo que organizamos acá con los señores cuerpos de seguridad, bomberos, Cruz Roja, Tránsito. El trabajo en conjunto con las diversas instituciones es un aspecto que destacan en la organización de este festival. Cada uno desde su trinchera aporta a la causa para tener una actividad de primer nivel. La participación de las diferentes instituciones y yo creo que eso es de agradecer muchísimo la identificación que tienen con una actividad que pues ya esperan los generaleños. Yo creo que para muchos de nuestros habitantes, de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos acá en Pérez Celedón pues estas actividades las esperan a fin de año porque quizás sabemos que en muchos de los casos es el único paseo o la única salida o la única posibilidad fuera de en aquel momento cuando vemos por televisión otros tipos de desfiles o el gran desfile nuestro en San José a nivel de capital y que en Pérez Celedón pues tengamos el segundo evento más importante después del festival este de las luces de San José. Yo creo que eso nos llena pues también este de muchísima responsabilidad y pues también de orgullo y saber de que la gente ya lo espera, ya se vuelve una tradición este tipo de actividad. Y es que prácticamente seis meses antes ya se está trabajando en tener un producto de calidad para miles de personas que esperan estas actividades desde el primero de diciembre. Así que con toda la responsabilidad pues organizándolo, ya que estamos en julio, ya más bien el mes anterior habíamos tenido una reunión previa con los cuerpos de seguridad para que cuanto antes tengamos todos los diferentes detalles, estos talleres un día como hoy, esta sesión de trabajo pues hay toda una retroalimentación por parte de los señores cuerpos de seguridad observaciones que nos hace Cruz Roja, observaciones que nos hace Bomberos observaciones que nos hace Tránsito, observaciones que nos hacen la gente de transporte público que tiene que ver con el tema de lo que es el servicio de autobuses, los taxis rojos y todos esos detalles que son importantes de cubrir para tener entre más ediciones tengamos pues mayor comodidad y también pues seguridad de la población. Luces del Valle cumple en este 2018 15 años.